Muy buenas a todos, bienvenidos en este caso a un nuevo capítulo de Hablando con Alumnos. En este caso tenemos con nosotros a Alexandre Silveira, él ha sido alumno nuestro del curso, en este caso de Ojeador, y nada, vamos a pasar un poco a que él se presente para que quien no lo conozca pues sepa un poco a qué se está dedicando ahora. Hola, soy Alexandre Silveira, como me dice Jorge, más conocido quizá como Alexandre Silveira, que es un poco a lo que respondo en redes sociales me podéis encontrar en arroba Alexandre Silveira. Tengo un proyectito sobre fútbol ruso llamado arroba minuto ruso que empezó siendo un espacio más periodístico y ahora con el paso de los años se ha ido convirtiendo quizá en un pelín más de análisis, de scouting, de, bueno, una mezcla, un poco de todo, ¿no? De mezclar la generación de contenidos, de creador de contenidos y entretenimiento también en YouTube y también en análisis de lo que es algo que me va interesando cada vez más. Sí, además está muy bien, recomiendo que se pasen en este caso por los perfiles, creo que donde más activo estás ahora mismo es en Twitter y en YouTube, ¿no? Sí, sí, ahora mismo, antes teníamos podcast y tal, pero al final los tiempos da para lo que da y ahora mismo estoy haciendo vídeos semanales en YouTube y más o menos todos los días pues en Twitter haciendo cosillas. Vale, pues como les comento, pueden pasarse porque la verdad que el contenido que hace está enfocado al análisis en sí, es un perfil muy analítico, en este caso una liga súper interesante como es la rusa, así que recomiendo que se pasen y sigan en este caso al compañero. Vamos a pasar, si quieres, a la pregunta número 2. Aquí la solemos enfocar a la importancia de la figura del ojeador. En tu caso has realizado el curso de ojeador, ¿qué importancia crees que tiene esta figura en sí tras haber visto todo el curso en sí? Hombre, yo creo que cada día más, ¿no? Cada día afinar es más importante acertar con los fichajes que se realizan, las direcciones deportivas cada día son más completas y más exigentes, los equipos cada vez tienen plantillas más perfeccionadas, ya no solo a nivel fichaje sino a nivel staff técnico, a nivel trabajo táctico y metódico, entonces acertar en el jugador clave el lateral derecho que te ve si necesitas profundidad, profundidad, el extremo que tenga ese centro que necesitas, pues es clave y ahí hace falta que el ojeador sepa encontrar la mejor figura, el mejor precio y que sea de rendimiento inmediato porque hoy en día los proyectos son prácticamente inmediatos a nivel tanto geo, entrenadores, dirección deportiva, necesitas triunfar ya porque si no te vas. Es cierto, es cierto. Y visto ya la figura en sí, ¿qué crees que sería en este caso lo mejor y lo peor o lo más difícil de ser ojeador? Bueno, lo mejor suena sobre todo el descubrir talentos, el conocer futbolistas, el ver fútbol, ¿no? Porque al final si tienes el privilegio de trabajar viendo fútbol pues es un trabajo privilegiado. Lo peor quizá es por una parte la cantidad de horas que se necesita porque se necesitan muchas horas y por otra que cuando tú te imaginas como ojeador pues te imaginas recorriendo torneos sub-21, viendo a las grandes futuras estrellas, pero realmente los ojeadores lo que más abunda en el mundo es buscar un lateral derecho barato, una liga a saber de dónde, un tipo de 28 años que no va a ser el nuevo Kaka. Sí, es verdad. Muchas veces idealizamos un poco la figura y cuando ya empezamos a trabajar en ello pues vemos que quizás no era tan fácil o tan divertido como en su momento pensábamos que aunque realmente luego nos gusta el fútbol pues lo disfrutamos prácticamente igual pero sí que es un poco distinto a lo que en un principio pensábamos que era. Pasamos si quieres a la cuarta en la cual vamos a hablar sobre las tres cualidades que crees que son las más importantes a la hora de trabajar como ojeador. Bueno, por una parte paciencia porque hace falta paciencia tanto para ver fútbol como para luego trabajar en la base de datos que quizás es incluso lo que menos apetece porque puedes ver fútbol haciendo partidos pero luego ordenar una base de datos para que sea accesible para que sea usable pues requiere tiempo y paciencia. Luego creo que también un jugador tiene que ser cauto a la hora de hablar de jugadores porque muchas veces vemos un jugador, lo has visto dos partidos y te parece maravilloso pero no es tan maravilloso y a la hora de hablar de futbolistas tienes que tener esa cautera de decir también lo bueno o lo malo, bueno, tomarte un poquito también esa paciencia para ver más partidos y conocerlo a fondo. Claro. Y luego una tercera característica que va a tener un jugador obviamente será conocer el juego porque creo que yo en mi caso todavía tengo mucho que aprender del juego y creo que cuanto más conoces el fútbol y todo lo que creo del fútbol más vas a poder conocer al jugador porque el jugador sin un contexto no va a rendir o no va a dar el mismo nivel entonces necesitas conocer todas las patas del fútbol para poder ser un buen jugador. Nosotros lo comentábamos también el otro día por las redes sociales esto que bien has comentado es decir que al final el mundo del análisis y del scouting estaba separado y unido porque al final no puedes conocer todo acerca del futbolista si no tienes ese conocimiento previo en cuanto al análisis del juego en sí y al revés si no tienes ese análisis del juego pues obviamente no vas a saber ese rendimiento que puede tener el futbolista entonces yo creo que está separado pero está unido y al final cuanto más tengamos nuestra formación orientada a la rama del análisis y del scouting pues mejores profesionales vamos a ser y más conocimiento vamos a tener. Vamos a pasar ya a la número 5 en la cual nos gustaría saber qué has aprendido o qué te llevas del curso en sí. Bueno sobre todo me llevo un pelín de conocimiento en cuanto al ámbito del trabajo porque hay un par de profesores que son trabajadores y que tocan bastante ese tema de cómo trabajan ellos que me parece sumamente interesante y luego otros puntos que yo creo que también están muy bien es el tema de a la hora de hacer análisis en qué cosas debemos fijarnos en cada posición, qué pautas debemos seguir también un pelín el tema de las fichas que luego hay cada ficha cada persona tiene sus propias fichas y sus propios métodos pero también es importante pues saber un poco características básicas porque a veces cuando te sientas con un papel en blanco delante de un partido hay tantas cosas que analizar que es bueno saber hacerte tu propia ficha no sé yo creo que del curso se respetan muchas cosas tema de orientación también se incide mucho en el curso sobre ello tema de redes sociales que es un tema que das tú además que también hay un parte muy importante hoy en día a la hora de conocer la marca personal y tal yo creo que prácticamente todos los temas son súper aprovechables y de todo sacas buenas conclusiones ya prácticamente lo has comentado tú pero qué módulo o qué profesor es del que más has podido sacar conclusiones interesantes creo que del tema en el que se tocaba Jovich me pareció de lo más interesante porque era ver un informe puro las puertas del informe y el informe en vídeo y creo que ese fue uno de los temas que más disfruté sobre todo y también a la hora de ver las distintas herramientas de scouting también he tenido que disfruté mucho genial un poco por ello genial pasamos a la pregunta número 7 ¿cómo viviste elaborar ese trabajo final en el cual nosotros intentamos que nuestros alumnos hagan un informe de un futbolista en sí? me parece interesante porque es al final para lo que te estás preparando que es la parte práctica entonces tener la oportunidad de hacer un informe y que haya feedback luego cuando lo envías a la academia pues está muy bien yo si alguien está pensando en hacerlo le recomendaría aprovechar las herramientas que hay varias herramientas yo por ejemplo cometí el error de... bueno el error económicamente no prefería no pagar click draw y luego sufrí un poco para hacer el informe porque hay que hacerlo con otras herramientas que no tienen obviamente lo que ofrece click draw pero bueno me pareció muy interesante poder poner en práctica todos los conocimientos que se han obtenido con el curso y al principio lo enteré un poco con alegría en el sentido de que dije oh sí me voy a ponerse con él pero me parece que me llevo bastante tiempo porque estoy con la universidad entonces claro para esto necesitas ver muchos partidos entonces hay que convertir esos cuatro yo me vi creo que 12 o 13 partidos aproximadamente completos me vi algunos partidos no completos y luego a mayores cuando acabé de ver todo y tenía todo más o menos ya apuntado y recopilado aproveché los 15 días de Wild Scout para terminar de completarlo para darle la última marcha del informe y de paso para coger cortes de manera más fácil porque como digo no cogí click draw y luego me costó un pelín más tocar el tema de recortes pero bueno la verdad es que me pareció muy interesante y aprendí muchas cosas de Ferran Torres que era joven y conocía porque además veo mucho de Valencia pero no lo conocían claro porque aquí dice el informe y no lo conocían claro al final muchos nos ha me incluyo yo que al final todos lo conocíamos pero cuando te pones realmente a elaborar ese informe cuando realmente ves cómo es el futbolista en sí y yo creo que si antes nos gustaba pues ahora nos gusta muchísimo más después de haberle hecho el informe 8. En la cual vamos a hacer una valoración global del curso en sí ya nos has comentado un poco que ha sacado bastante contenido y le ha sacado bastante partido al curso pero ¿qué valoración global haría? Bueno, a mí personalmente me encantó no sé si te doy cuenta a ti eso te doy cuenta a Pablo Ortega que es amigo y que también me dio feedback de hecho del trabajo le pedí feedback para tener un poco de feedback de otras personas también y le comenté que me gustó mucho que era una pena que también es entendible que el scout no se toque directamente que es normal porque es una herramienta bastante cara pero personalmente yo me quedé encantado no tenía unas expectativas claras porque no he tenido nunca formación de fútbol entonces no sabía muy bien lo que me iba a encontrar pero yo personalmente creo que calidad-precio a mí me gustó mucho se tocan muchas cosas se tocan muchos temas con profesores con mucha experiencia que yo es algo que siempre insisto en ello ya no solo aquí en la universidad creo que los profesores que tienen que dar es gente que haya pues vivido que trabaje de esto que realmente sean jugadores o entrenadores o directores deportivos yo creo que los profesores de AFE son generales en ese aspecto porque te dan ese toque plus de experiencia que viene muy bien además de lo que comentas tú que siempre hemos intentado que al final los profesores pues estén orientados a esa rama en concreto por ejemplo en este caso el curso de ojeador pues lo que hemos intentado es que bueno hemos intentado no hemos conseguido que todos los profesores en este caso sean o hayan sido ojeadores sobre todo dentro del ámbito profesional para que el alumno le pueda sacar el máximo partido posible así que ahora sí si entramos en la penúltima en la cual nos gustaría que nos explicaras un poco qué planes de futuro tienes tú si te quieres dedicar por esa vía del periodismo que en su momento si no me equivoco es por la que estaba o empezaste en este caso el proyecto de Minuto Ruso o si quieres enfocarlo al tema de ojeador que es lo que te ha estado formando ahora pues yo empecé pensando Minuto Ruso y bueno otros proyectos como algo periodístico y de hecho estoy estudiando comunicación y visual que me llamaba un pelín más que periodismo porque me gusta también la edición de vídeo me gusta un poquito también la edición de foto me gusta de muchas cosas y aunque obviamente me encantaría ser ojeador y ya estoy trabajando en mi base de datos estoy trabajando pues en ver en hacer mis propios informes en dedicarle esas horas no es una fijación sino que me gusta ir tocando cosas y creo que Minuto Ruso es un poco la prueba de esto me gusta generar contenido divertido como pueden ser videojuegos ahora estoy con una serie de Football Manager me gusta contar historias y hacer un análisis un trabajo más periodístico como puede ser el vídeo del Chertanogo que hice hace poco hablando de su política de fichajes y tal pero también me gusta la parte analítica de descubrir jóvenes de analizar jugadores entonces ahora mismo que tengo 22 años voy a cumplir 23 no lo doy como algo a lo que tenga que echar la deprisa o sea que al final la universidad me come casi todos los días para ser ojeador hace falta muchas horas entonces bueno yo voy un poco tocando todo aunque reconozco que cada vez más me gusta la parte analítica y la parte de ojeador y me gustaría en el futuro formarme más porque creo que se me va a venir muy bien hombre al final es lo que tú dices se puede ir compaginando las dos cosas hasta que en una de ellas te dediques al final al 100% claro no hay problema de hecho en este caso tu evolución ha sido a mí me ha encantado personalmente porque ha pasado ese periodismo solo periodismo en sí que está muy bien pero le has metido ese punto analítico que bueno que no hay nadie ahora mismo por lo menos que yo conozca que tenga ese punto de la liga rusa en habla hispana que toque a nivel periodístico y que toque ese punto de análisis en sí así que yo vuelvo a decir tienen que recomiendo que pasen por las redes sociales de él porque si desconocen la liga rusa pues les va a gustar bastante y ya luego vamos a pasar por el último punto que es el de qué consejos le darías a alguien que o se esté iniciando en el mundo del ojeador como puede ser tu caso o que tenga dudas de si realizar esta formación o empezar a iniciarse a formarse digamos en el scouting bueno yo sobre todo le animo a hacerlo yo creo que que es bueno cuando sobre todo cuando bueno en general es bueno siempre tocar varias cosas siempre probar hasta que encuentras con lo que realmente te gusta con lo que realmente te apasiona y luego que tenga paciencia lo hablábamos antes que esto requiere muchas horas yo estoy empezando a trabajar en mi base de datos y lo llevo con paciencia y creo que también es bueno hacer su morario es decir ni dedicarle más horas de las necesarias ni dedicarle poco tiempo o sea hay que ser sinceros si tú quieres tener una base de datos buena completa y que sea fidedigna necesitas ver muchos partidos no vale con ver un partido con un par de cosas en una librería y ya necesitas ver muchos partidos con tus jugadores y luego pues eso una base de datos personal que te permita trabajarla yo en mi caso por ejemplo creador de contenido mi contenido se genera a través de esa propia base de datos entonces es algo que se complementa muy bien y que se necesita también o sea no puedo no puedo crear un vídeo hablando de un equipo viéndose un partido claro que sería hasta irrespetuoso luego te puedes equivocar porque al final todos nos equivocamos sí puedes ver 20 partidos de un jugador solo fijándote en ese jugador y que sus características no sean exactamente las que tú dices sí sí pero sin el trabajo de visionado y la paciencia de verlo porque al final un partido dura 90 minutos pero si estás amenazando dura más claro da mucho más sí sí entonces necesitas pues eso muchas ganas y sobre todo que si están pensando bien en hacerlo yo le animo a hacerlo porque creo que además es conocimiento extra que siempre viene bien sí pues genial personalmente a mí me ha encantado este ratito creo que bueno seguramente de tiempo de que hagamos la entrevista en este caso que me hará él en este caso a mí para su canal de YouTube así que seguramente también la ponemos en la descripción del vídeo junto con las redes sociales de él para que para que puedan seguirlo así que nada muchísimas gracias y nos vemos en otra en otro capítulo de entrevistas con alumnos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!